La verdad es que no esperaba tener muchos libros, y no son muchos, pero dentro de los estándares de me queda bastante por leer de lo que viene siendo la temporada anterior, previa verano, no he leído mucho, he invertido mucho tiempo en leer Malaz, realmente para mí son bastantes libros. Así que vamos a empezar a verlos. Hola Vigilantes, soy Ersla, bienvenidos a Literature Watchers, y hoy venía a hablaros de los libros nuevos que han llegado a mis estanterías durante el mes de septiembre. La primera novela que me llegó durante este mes de septiembre fue Renegados de Marisa Mayer, la novela que publica la editorial Hidra en su habitual tapa blanda con solapas, tiene 620 páginas aproximadamente. La novela viene con mucho hype detrás, con muchísimas ganas de parte de los lectores que habíamos entrevisto más o menos que llegaba a esta novela de librías españolas, como ya os comentaba en el último vídeo de novedades de septiembre. Es una novela que ha sido muy aclamada y que tiene muy buen respaldo detrás, así que teníamos muchas ganas de leer algo además nuevo de Marisa Mayer, que hasta ahora todo lo que ha publicado en España me ha llegado muy bien a los lectores, ha gustado muchísimo. La editorial ha tenido muy buena experiencia anteriormente publicando sin corazón, con esta nueva entrega despojándose totalmente de su letra escarlata de autora de Retelín. Nos trae una novela que habla de superhéroes, un mundo en el que las personas con poderes especiales habían estado perseguidas y vejadas hasta el punto en el que unos cuantos se reunieron, consiguieron aunar fuerzas como para desbancar totalmente el orden, el gobierno y todas las estructuras sociales creando así una época de anarquía. Tras esa época de anarquía surgen un grupo de personas con poderes que se niegan a que la sociedad caiga en el absoluto caos y que siguen perdiendo la ley de que sobreviva el más fuerte. Y para proteger a los más desvalidos surgen los renegados, que consiguen volver a imponer una especie de orden y en medio de esa transición empieza nuestra historia. Conocemos a Nova, que es una joven que tiene poderes especiales y que ha perdido a su familia y en su intento por vengarse conocerá las entrañas de los renegados. Y yo lo voy a dejar ahí. A partir de aquí os puedo decir que la autora consigue su objetivo, que entretiene muchísimo, que la historia está muy bien armada, muy bien hilada y que os depara numerosísimas sorpresas y os animo a leer la novela. Tenéis también vídeos escales en el canal y os animo a que le echéis un vistazo para conocer un poquito más de la historia. Os animo a que me sigáis por Instagram porque por allí os enseño un poquito más cuando llegan estas novelas a casa y desempapelo un poco lo que llega con ellas. Por allí las veis un poquito mejor. No me vino con este marca páginas, un antifaz y ese tipo de cosas. La siguiente novela que me llevo a casa fue La puerta de Abaddon de James S.A. Corey. Esta es la tercera parte de la saga The Expanse, que tiene siete libros y que está en su tercera entrega en español y por la sexta en inglés. Ya os comenté en el vídeo de novedades del mes de septiembre que cuando había visto esta portada pues me había quedado enamorada y prendadísima del título y de la composición de la portada que es preciosa. Ha sido mal pronunciado y todo. Me encantan las novelas. Estaba deseando echarle mano a esta tercera parte. Yo sé que pronuncio mal lo de Las puertas de Abaddon. Sé que llevo una teoría aquí que no es que no la haya visto, que yo la he visto. Lo que pasa es que no me sale. Es que Abaddon queda raro. Abaddon pues todavía, pero Abaddon... Permitidmelo, ¿vale? Es licencia poética. Tiene toda la pinta de ir a embarcar a aquellos lectores de ciencia ficción. Ciencia ficción ya un poquito dura en una lectura pues muy irresistible. La segunda parte, Las guerras de Caliban, fue impresionante, sobre todo por personajes, sobre todo por trasfondo. Tiene mucha miga, tiene mucha historia, tiene mucho detrás y queda muy finamente hilado y está genial. El despertar del Leviathan fue una fantástica primera parte que puso en lista muchos elementos muy distintos de los que estamos acostumbrados, pero si ya habíais visto la serie de The Expanse, de donde más o menos se vienen inspirando estas historias. James Alcorri es el pseudónimo de dos escritores que juntos habían escrito los guiones para la serie y empezaron a escribir las novelas o a partir de las novelas escribieron los guiones para la serie. No me sé la cronología concreta. Yo lo que sí sé es que esta historia es genial. Está muy bien hilada, muy bien atada, está muy bien construida y en esta espero que esté igual de fantástica. La novela la trae a las librerías el sello Nova, como os imaginaréis, en este caso con un título en verde chillón, como a mí, a mí me ha impactado este color para el título, fantástico. Y lo trae, como siempre, una edición en tapa holanda con su solapa. Tiene 700, poco menos de 700 páginas, 670 y realmente espero disfrutarla muy pronto porque, o sea, es que las guerras de Cleveland fueron muy impresionantes. Deseando a leer esta novela, esta novela del mes de septiembre de la que ya os había hablado y de la que pronto espero hablaros un poquito más en el canal para, bueno, para que sepáis cómo va. Funciona bien seguro, o sea, de momento han estado haciendo tan tan bien, han gestionado tan bien hasta ahora que no tengo duda de que esta será también una tercera parte impresionante y excitante. Bien, la siguiente novela que me traje a casa, no me digo, fue Stars de Anna Toff. Como os he comentado en algún vídeo el mes pasado, estuve invitada al evento de presentación de la novela en el que hablamos por Skype brevemente con la autora. Para estar al tanto de este tipo de cosas os aconsejo que me sigáis por Instagram, os dejo para aquí abajo enlaces pertinentes, etc. Estuvo muy bien, maquillaron a la gente, la gente que se quiso maquillar se maquilló, las que no, no. A otros las maquillaron pues porque se dejaron. Difícilmente podían evitarlo, me imagino que habían contraído el compromiso así que no. Yo tengo un problema. En el momento en que empatizas con el autor, ya entiendes un poco mejor el fuente interno de la novela, lo entiendes un poco más y gestionas muchísimo mejor los sentimientos que te llevan a esa historia. Entonces, al hecho de conocer a la autora, aunque fuese tan breve contacto y tan poco personal, me llevó a pensar que realmente había algunos puntos en común para con mi persona y la autora. Algo que me llama mucho la atención. Así que le puse muy buenas expectativas dentro de esta novela, así que cuando la leí el hecho de que me resultara la novela simple y llanamente entretenida me pareció que estaba muy bien dentro de las expectativas previas a este contacto. Vale, la novela es la típica edición de Tapa Holanda, con solapa, tiene una envergadura que dista muchísimo de las novelas de After, que eran mastodónticas. Esta novela tiene 360 páginas, tiene, mirad, los interiores de las solapas así de bonicos. Y la verdad es que tiene unos colores muy chillones y si habéis visto la portada inglesa o bueno, las portadas estadounidenses de esta historia, son infinitamente más bonitas que esta. Pero bueno, queda coherente con las portadas anteriores de After, así que lo entiendo. En definitiva, la verdad es que me gusta mucho poder contactar con la autora, poder tener un poco la oportunidad de ver un poco cómo es ella en su juego interno, pero tampoco había tenido esa intención de hacerlo antes cuando ha habido la verdad es que oportunidades de sobra a partir de la serie After. Sin embargo, con After no me sentía absolutamente nada ligada. Ella ya había un prejuicio de por medio y después de haber empezado a leerlo, llegar a la página 75 y darlo por concluido, pues os imaginaréis que no iba a hacer mayores intentos al respecto. Sin embargo, en esta ocasión, pues me ha venido bien. La verdad es que la historia, después de leer Malaz, me ha venido muy bien para descargar y he disfrutado mucho de la lectura en tanto en cuanto a las circunstancias en las que se ha dado. Además de la publicación de este libro, me ha dado también la oportunidad de hacer un par de sorteos, tanto en Instagram como en Twitter, y también de entrevistar a la autora. Y tanto en cuanto a ese tipo de cosas, estoy muy contenta de haber podido conocerla y de haber podido hablar un poquito más de esta novela en concreto. Hay algunos elementos de esta autora que realmente combina mucho conmigo y es algo de lo que me fui dando cuenta a medida que hablaba con ella, así que me ha parecido muy interesante. Me ayuda un poco a despojarme de mis prejuicios, que eso también está muy bien y se valora mucho. Otra novela que me llegó también este mes ha sido Mareas de Medianoche, quinta parte de la saga Mala. Novela que le iré pronto y que es, pues ya os imaginaréis. Pues más todo un tica. ¿Cómo va a ser si no? La novela es en la habitual edición de Tapadura, con su sobrecubierta, tiene los mismos elementos habituales dentro de la publicación y de mapas, tenemos los de las salvaguardas habituales y este otro que será donde se desarrolla la parte de la acción. Y como siempre, un resumen de personajes, escenarios, razas, etc. Y ya está. Y ya empezamos con la novela. También tiene su cintita habitual, ese tipo de cosas. Ya está, es malazo. Vamos a seguirlo leyendo. La verdad es que este tipo de novelas son muy sufridas, pero por el hecho de que pesan mucho y son muy difíciles de sacar de casa. Pero por lo demás, la verdad es que son historias fantásticas y estupendas y estoy deseando continuar, después de acabar de leer además Casa de Cadena, hasta recientemente estoy deseando continuar muy dentro de poco con esta quinta parte de la historia y ya vamos a empezar a meternos dentro de Malaz a un nivel ya muy profundo. Así que tenemos que empezar a hablar de ello en el canal dentro de poquito. Me ha pasado fatal, o sea, es que he pesado mucho. O sea, no os hacéis una idea. No os hacéis una idea. Y luego las dos siguientes novelas que os voy a enseñar ya están dentro de las novedades del mes de octubre, porque me han llegado a casa como antes de que finalice septiembre y estoy muy orgullosa por una parte, pero por la otra es como... Todavía no, por favor. Una de ellos es La vida son dos días, entonces bésame de Roberto Emanuelli, el fenómeno italiano que aterriza en España de forma además, desde mi punto de vista, improvisa. Viene con bastantes buenas opiniones detrás, así que estoy deseando leerlo y nada más. La novela viene, como os imaginarais, en tapa blanda, con su solapa, flexible, 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 muy flappy, flappy y tiene la solapa gigante de atrás que es como solapa más marca páginas, extraña, doble solapa y ahí lo tenéis. Tiene 360 páginas y nada, espero contaros qué me parece. Estas cosas tan monas vienen en relieve. Otra novela que me llega son Los secretos de Alexia de Susana Rubio. Esta es la primera parte de una trilogía que se irá publicando a lo largo de noviembre y febrero de 2019. Es que me llamó muchísimo la atención el aspecto físico de esta novela y luego me llama bastante la atención el concepto que está planteando la autora en la historia. Es una novela romántica, distendida, muy young adult, muy dentro de lo habitual últimamente en las novelas young adult y parece una lectura sencilla, distendida, maja, rápida, amena, que es lo que me apetece y que va a ser lectura previa a Mareos de Bellanoche. O sea, está todo pensado. Vosotros tranquilos. Como siempre, entra Paolanda con su solapa. Aquí tenéis las portadas además de las siguientes dos partes. Tiene aproximadamente 400 páginas, pero que como reza aquí la portada, leérmelo de una sentada en 24 horas y que me suba la moral tanto como a mí me apetece que me lo suba. Espero que se cumplan esas expectativas y ya os contaré más al respecto. Si os parece poco, me parece fatal. En definitiva, eso ha sido todo por este mes de septiembre. Espero que os haya gustado el vídeo. Contadme abajo en los comentarios que os parecen estas novelas si habéis tenido oportunidad de leerlas y si todavía no habéis podido echarles el guante, qué expectativas tenéis al respecto. Portas de Abaddon es una de las novelas que más ganas tengo de leer y antes de ponerme con Mareos de Bellanoche, tengo esperanzas de haber podido terminar Las Puertas de Abaddon, Neheim, El Azor y los Corvos también. Es otra novela que me llama muchísimo la atención y que tengo esperándome las tonterías desde hace un tiempo. Espero que os haya gustado este vídeo. Os animo a que me dejéis abajo en los comentarios vuestras opiniones. No olvidéis suscribiros, darle al like si os ha gustado y nos vemos en el próximo.